Es más instante y se ha salido de así en mangrulla, ¿no? Bastante bien salimos. Yo salía como 5.000 y después salimos de allá y ya llegamos el agua a la casa mía. Bien, ¿el agua más o menos entró a la casa? ¿Se va a entrar? ¿A la casa? No. No, 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 no está en la calle, está. Ah, bien. Está en la calle. Claro, pero sí habían quedado rodeados de agua. Ah, estamos rodeados. De ahí estamos rodeados. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuánto hace que no veía algo así? Y yo desde los 82, de los 82 pasé un accidente igual ahí en la casa, pero no me sacó, no salí tampoco. Me querían entrar a ver, pero no salí. Me las aguanté. Usted estaba allí con su esposa, ¿no? Sí, también. ¿Los dos solos? Solo. Ah, sí. Ya para no quedar nadie, mangrullo ahí. Claro. Estamos... Claro. Bueno, se acercó la gente acá de bomberos y le dijeron, dos, vamos a salir o no. Sí, sí. Lo único. Cositivo de gusto. Ah. ¿Por qué sí? Y tenía que ir en la noche, tenía que buscar a alguno para que me saliera. Claro. Pero qué va a hacer. Claro. Ahora recién me dice que estaba llenando el agua allá. Sí. Ajá. Sí, bueno, como unas cinco y medio, por ahí, empezó a llegar a las casas ahí. Y ya digo, le digo, bueno, vamos a escribirlo porque me parece que de la noche vamos a tener que andar a la juega. Claro. Sí. Salimos los caseros, muy bien. Muy bien. Mucha agua. Ah, ¿viene mucha agua, vio? Mucho. 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 El canal está que, canal 17, que es rebal, que no es rebal. Claro. Para los dos lados, está buenísimo. ¿Usted en qué parte ahí del mangrullo? A ver, para ubicarnos, más o menos. Frente del club de mangrullo, hay un club, está el club ahí y estamos enfrente nosotros. Ajá. Bien. Sí. Bueno, Don, y ahora sí queda acá la casa de la familia. Sí, acá es mi hermano, acá estamos. Claro. Hasta que pase el agua. Claro. Ah, capaz que mañana pego una vuelta. Ah, ¿sí? Sí, claro. Puedo y pego una vuelta. A ver los animales que tengo ahí. Claro. Claro. Me lleva alguno de acá y ahí. Bueno, gracias, eh. No, porque... Hasta luego. Entro con ustedes. ¡Adiós, Vique!